Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Post United, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar con Jordi. Bueno, te saludo. Como hermano, sí, esto es informal, ¿eh? Pero bueno, antes de empezar... Claro, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuéntanos, cuéntanos, Celia, por favor. Bueno, pues soy la nueva integrante de Post United, soy Celia Jimeno y nada, es un placer conoceros a todos y estaremos aquí en muchos vídeos. Aquí estaremos, pues va, empezamos ya con el vídeo. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Os voy a contar primero el juego que vamos a hacer, que ya lo han hecho anteriormente mis compañeros, y es que quien haga el mejor 11, gana. El mejor 11, imagino que aquí hay cantidades. Vale, vale, vale. Entonces, debajo de estas cartulinas hay diferentes cantidades, entonces hay que mirar posición por posición y tenéis que levantar una cada uno y nada, elegir al jugador en función de la cantidad que puedes utilizar. Según el valor de mercado de los jugadores. Exacto. Vale, perfecto, me gusta, me gusta. Me gusta, tengo ganas, tengo ganas. Yo no, bro, tengo mucho miedo. Entre posición y posición os tenéis que mirar al antifaz. Vale, vale. Que si no luego hay algún tramposo por aquí que... Vale. Va, nos ponemos al antifaz ya, de primeras. Sí? No, a ver, de primeras no hace falta porque no sabéis dónde está cada cantidad. Ah, yo sí, yo sí. Ahí hay 160 millones. Pues entonces lo muevo, lo muevo. Jordi. ¿Qué pasa? No estáis mirando, ¿no? No hagas trampas, eh. No, no, no. Estáis más guapos así, eh. No, no, no. Lo iba a decir, digo, por fin salgo guapo en un vídeo. Salimos guapos, salimos guapos. Por fin, tú. No, no. Bueno, no he dicho la formación que va a ser 4-3-3 para que lo sepáis ambos. Ajá. Y empezamos por la portería. Exacto. Y tenéis 15 segundos para decidir cada jugador. Ya podéis elegir la cartulina. Venga, a ver. Vamos, vamos, vamos. A ver, yo elijo esta. Va. 60 millones, un portero, un portero. Y un millón para Jordi. Vale, 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 espérate. Le doy, eh. Espérate. Vale, digo Courtois. Courtois. A ver, que no me has empezado todavía. Vale. Vale, yo Claudio Bravo. Yo Claudio Bravo. Claudio Bravo. Es buen portero, Claudio Bravo. Sí, sí, pero Courtois, el mejor portero del mundo me ha tocado a mí, eh. Con un millón está bien. Con un millón está bien, es salvable, es salvable. Ahora tengo que elegir otra cantidad. Sí, claro. Para que te pase. Ahora nos ponemos otra vez los antifaces. Ahora, chicos, pasamos al lateral derecho, ¿vale? Voy a moverlo. Creo que me lo estoy poniendo del revés, yo, Timo. Yo no, tío. Aquí la media luna, aquí la nariz. A mí me gustaría quedarme todo el vídeo así, tío. Me siento más cómodo. Pues no sé cómo vas a encontrar los jugadores en el ordenador. A ver. Vamos, va. Tienes razón. Venga, ya está. Venga, ya podéis elegir. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, yo repito, yo repito el sitio. Yo me creo que hay este. Un millón, Dios mío, pero ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Un millón, tío. Ya, tiempo. Vale, a ver. Tenéis que empezar con dos. Yo lo tengo, claro. Yo tengo a Graf. A Graf. Muy buena elección. Buen lateral. Buen lateral del PSO. Vale 65. Pues mira cuánto te ha sobrado. Sí, sí. Me va para... No sé, tío, no sé. No, no... ¿Qué? Vale, yo qué sé. Marlon Fossey. Fossey, no sé quién es, tío. Marlon Fossey, no sé quién es. No sé quién es. Era el top, en verdad, eh. ¿Sí? El top. El top, sí, sí. El top. ¿Dónde juega Jordi? Desde que lo conoces. En la mitad de su casa. No, tío, de verdad. ¿Cómo que un ego? Uy, menos mal que tienes buen portero. Porque... Tendrá que parar, vamos. Exacto. Vamos con el lateral izquierdo. Venga, va. Voy a remover esto en un momento. Claro, no. No sé si ya, eh. No seas tramposo, tengo, tío. No, no, no. ¿Has dicho ya? No, tenemos la persona más tramposa que he visto. Sí, ya estoy viendo ya. Venga, ya está. Ya puedes decir. Eh... Yo elijo esta. A ver... 160. Nada, nada, voy volando, voy volando, tío. Pero ¿cómo que 160, Jordi, tío? Venga, empezamos. Me quedo... 15, 14. A ver, a ver, me voy a pensar bien. Buah... Alfonso Davies. Que no está mal. Te quedan 9 segundos. Yo me quedo... Vale, 9, ¿no? Sí. Pues mira, me quedo con... Con Pedro Saku. Bueno. Queda un jugador en toda la temporada. Desde el estadio. Pero si jugase... Exacto. Es lateral todo. Muy bien. Cuidado, voy a golar con el Atlético de Madrid hace 3 años. A ver, vamos a ir repasando qué... ¿Qué equipo lleváis de momento cada uno? Yo tengo Alfonso Davies, Jack Ratt y Claudio Bravo de portero. Yo al mejor portero del mundo. Al mejor lateral derecho del mundo. Al derecho no sé, no sé cómo se posee y se llamaba. Y a Pedro Saku. Bien, bien. Vale, ahora seguimos con el central derecho. Vamos. Voy a remover esto. A ver si tiene un poco de más suerte tema. He acertado los 260, yo ya me los estoy odiando de dónde está. Tú sabes dónde está, ¿no? Sí. Por el oído. Oye, ya está bien, tío. Si queréis que me vaya, me voy, de verdad. ¿Cómo se vas a...? No, no, que yo voy con los dos. Yo no me decanto por ninguno. Venga, ya podéis elegir. Vale, va. Quítarosla. Me apetece esta a mí. 30 millones. Bien. Central. Bueno, vale. 30 millones central. No está mal, no está mal. 30 para Temo y 10 para Jordi. Venga, ya está. 30 millones central. Empezamos. Oh, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo, vale. Sí, lo tengo. Yo me quedo con Hummels. Hummels. Yo Diego Carlos. Muy bien. Diego Carlos. Cuidado, Diego Carlos. Bien, sí, bien. ¿En cuánto está? El equipo de lesionados es el que está bien. Es un crack. El pobre Aston Villa no ha pedido jugar mucho, pero otra vez centrales. Central, izquierdo. Venga, va. Vamos a mover un poco esto. No, no, todavía no, eh. Estoy moviendo esto. Te veo bastante mal, la verdad, eh. Ya está. Ya podéis quitarlo. Ahora te dejo escoger a ti primero porque no das una. ¿Tío? 10 millones. Y tú 5. Lamentable. ¿Tú no estáis parecidos? Lamentable 5, tío. 10 para Teo y 5 para Jordi. Empezamos. Tiempo. Vamos, vamos, vamos. 10, 5, 5. 10 millones. Nos queda poco. Venga, va. Yo ya lo tengo. 4 segundos. Germán Pechela. Dios, Germán Pechela. Yo. A Edgar, bro. A Edgar. A Edgar Derbetti. Eh, qué partidazo, chaval. Los dos Derbetti. Cuidado, muy bien. Cuidado. Bien, bien, bien. Cuidado. Edgar, te deberías estar en el Mundial, Edgar. Mira lo que te digo. Ahora pasamos al pivote. ¿Sabes qué me apetece aquí? ¿El qué? Tengo un kibitz. Me apetece. Sí, claro. Pues. Y a mí un chovení, no te digas. A tener suerte. Un chovení. Con lo que elijáis. Ya está. ¿Voy? Vamos, 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 vamos. Venga. Me gusta también. Pero te la dejo. Con lo he cogido primero. 10 millones. La madre que me trajo. No, otra vez. Somos lamentables. No puede ser. No puede ser. Somos lamentables, tío. Has empezado un último, pero al lado de Jordi, que también está teniendo mala suerte. Somos lamentables, tío. Sí, sí, sí. A ver, 5 millones. ¡Uf! Busquets. No, yo tenía 10. Yo tenía 10. Vale, 5 busquets. Pero te quedan 5 segundos. Busquets. A ver, yo tenía 10. Vale, espérate. A ver, aquí 10 millones. Yo qué sé. Gay, gay, gay. Gana gay. Gana gay. No, 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 no. No, no es gana gay. Es pape gay, bro. Pone pape gay. Yo he leído gana gay y pone pape gay. Es pape gay. En Marsella no, ¿verdad? O del Mónaco. O que pueda. En Marsella, bro. En Marsella no es en Marsella. ¿Tú a quién tienes? Yo busquets, 5 millones. ¿Cuántos años tiene? 5 millones busquets. ¿Cuántos años tiene? Busquets, 34 años. El mío tiene 23, bro. El mío tiene mucho título. Pivote de proyección, chaval. Va a ser mejor que Busquets seguro, ¿eh? Venga. Vamos. Ahora es interior derecho, ¿vale? Vamos, va. Vale. Venga, tenéis más suerte y elegís cantidades más grandes. Vamos, vamos. Lo digo por ambos. Venga, ya está. Venga, va, 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 por favor. Yo ya está, por favor. ¡5 millones, tío! ¡160 millones! ¡160, chaval! Hostia, sí que tiene... Hostia, se viene... Hostia... Es lamentable, tío. Venga. Es lamentable lo mío, tío. Lo tengo, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo? ¿Ya? Sí, sí, lo habido. Va, yo me quedo con Ander Herrera. El mejor centro campista del mundo actualmente después de Luka Modric y es... ¿Quién? ¿Quién? ¿Pedri? ¿No? ¿Quién es el mejor de la verdad? ¡Pedri Cabalverde, por favor! ¡El halcón! ¡El halcón, chavos! Y con gol. ¡Qué suerte ha sido! ¡Y con gol! Ya, la verdad que Ander Herrera es buena. Y encima del Madrid, para ti. Ya ves, para que veas. Todo mal, tío. Seguimos sacando, creo que en las últimas 10 he sacado 5 millones, tío. Sí. ¡Qué lamentable, tío! Te lo voy a poner lejos, a ver si no lo eliges. ¡Ostras, no hago pista, eh, Temo! Interior izquierdo. Interior izquierdo, va. Confío. Ya podéis elegir. Vamos, 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 vamos. Con el interior. ¡Vaya, esto lo tengo cerquita! ¡Cinco millones, en serio, tío! ¡Yo de verdad, 5 millones, tío! Sí, sí, la mía, la mía, la mía. Venga, Dalí, que tienes poco tiempo. Pero, ¿cómo que 5 millones? ¿A quién cojo yo con 5 millones? ¡Guau! Tengo una duda, eh. Bellino como Musiala. Buena duda ahí, eh. Me quedo con Musiala, va. ¿Sí? Pues Musiala para Jordi. Mira, yo voy a poner a Sergio Busquets de interior. ¡Ah, no lo tienes tú! O Leon Romeo. No, tampoco. Bueno, pues cojo a Kampel, Kampel, Kampel de Leipzig. Vamos a por el extremo derecho. Venga, va. ¿Vale? Espérate, espérate que lo pongo aquí. A ver, el extremo, ¿cómo lo pones, Jordi? Como intenta mirarte, ¿eh? Pues lo hacemos así, extremo. No, no, no. ¿Qué pongo? ¿Delantero o extremo, bro? Extremo, aquí. Extremo derecho, ¿no? En posición de taller, ¿no? Extremo derecho. Sí. Bueno, ¿no habéis visto dónde está, no? Yo no he visto nada, tío. Yo no he visto nada. Más que vale. Si no, ya puedes elegir si no lo habéis visto. ¿Ya? Venga, va. Sí. Venga. Me gusta esa, mía. Ahora quedaría mal si... ¿Qué le pasa a los 30 millones, tío? No, no, no. ¿Qué le pasa a los 30 millones, tío? Tres, dos, uno, tiempo. Qué lamentable. Qué lamentable. Cinco millones. Va, me gusta. Pedro, Pedro. Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez. Yo tengo a Mare. Sí, ¿cuántos mundiales tiene Mare? Venga, Pedro. ¿Qué verdad? Pedro, Pedro tiene uno. Si es que juegue ahora el mundial, Pedro, a ver cómo está. Bueno, mejor que... Podría ir, eh, Pedro. Ah, ya, sí, claro. Podría ir. Bro, no me puedes discutir que Mare está ahora con Pedro, ¿sabes? Pavo. Mira cómo le ha podido a ella, de verdad. Estoy jugando contra dos. Estoy jugando contra dos. Todo mal, eh, tío. Ahora vamos con el extremo izquierdo. Ahora ponte lo, ponte lo allá, tío. Ponte lo allá, tío. No te pongas el antifaz, luego lo busques. ¿Tú te crees que si yo hubiera visto algo coger yo 30 millones? Porque sabías que iba a coger yo... No, espérate. Espérate que ponga aquí el... Me ha brincao. Me ha querido chulear. Me lo estoy poniendo del revés, tío. Todo el rato el antifaz. No me sé ni poner un antifaz. Venga. Ya puedes. Vamos, va. El extremo izquierdo, venga. Vamos a ello. Yo quiero esta, tío. Esta? Vale. Tómalos 160 millones, bro. 30. Bueno, no está mal, no está mal. No está mal. 60. Vale. Vale. Va, 60. Bien. Se alegra, eh, tío. Bien, bien. No, 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 no. No, no, no. Va, yo. Bien. No. Yo, Yanic. Yo, Yanic Ferreira Carrasco. No tiene. Juicacuarasgelia, chavales. Ostras. Juicacuarasgelia, el futbolista de moda. Al futuro Balón de Oro, viva Georgia, por favor, paisano mío. Paisano mío. Es muy bueno. Yo Carrasco. Carrasco es bueno también. Bro, podía haber elegido a... Estáis un poco igualados, ¿verdad? El mío es de la liga. Yo creo que te gano, pero... Sí. Yo gano, tengo. Claro, que podía haber elegido a Sancho, a Ollarza. Hostia, podía haber elegido a Mane. No, no, no. No, no, no. Guardasgelia, bro. Paisano mío. No, no, no. Es que lia, bueno, no está mal. Ya está, chicos. Solo queda el delantero. O sea, que tenéis que elegir bien esta vez, porque... Va, delantero. Me gustaría... Me gustaría un embate. Elige. Un 160. ¿Quieres que los elija abajo esta vez? Va, que los elija. No sé dónde están, ¿eh? No, no. No te lo juro. Lo ha removido ella, pero no sé dónde están. Lo prometo. Venga, voy a elegir las dos del centro. Vale. ¿Quién la de arriba y quién la de abajo? A mí una de la mejor vibra la de abajo. A ver. No quiero ni... Esta para mí. No tengo pruebas ni tampoco dudas de que Jordi tiene 160. ¡30, no! ¡Algo! ¡Eh, eh, eh! Va, eh, va, eh, va, eh. Por favor, va. 160 para Temo. 30, tío. Qué lamentable. Qué mal, qué mal. Oye, 160, pero ¿no hay 170? No. No, lo hacemos 160. Venga. 3, 2, 1. Tempo. Yo creo que lo tengo. Bobby Firmino. Bueno, bueno, bueno. Está yo en el vídeo. Bueno, Firmino, tío. Buen Mundial va a hacer. Buen Mundial, bro. Yo voy a elegir de delantero-centro a Don Kylen Mbappé. Muy bien. A ver, entre vosotros dos, ¿quién creéis que hagan? A ver, dejad en los comentarios quién gana y por qué yo. Es gracioso, es gracioso. No, no, que dejen sus opiniones porque ha estado un poco igualado quitando este final. Sí, siempre hacemos lo mismo. Que pongan una T, equipo Temo, o una J, equipo Jordi, ahí en los comentarios. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, darle al like. Y si no estáis suscritos todavía, pues podéis suscribiros aquí a nuestro canal. Venga, nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Sí!